Oficial, el anime Kimi Nito Doke tendrá tercera temporada. Hola a todos, soy Zeo Criillo y hoy os traigo una buenísima noticia de un romance histórico. Kimi Nito Doke hace oficial su tercera temporada, además de su fecha de estreno, que es en un par de semanas desde que estoy grabando el vídeo. Atentos a todo. Pero primero, primerísimo, lo que más os importa es la fecha de estreno. Pues veréis, apuntad o estad atentos, la fecha de estreno es el 1 de agosto. Sí, sí, tal cual, el 1 de agosto de 2024. Se emitirá a través de Netflix o, bueno, las páginas que vosotros soléis utilizar. Esta tercera temporada tratará sobre el inicio de la relación de nuestros protagonistas. Además, también veremos relaciones de las amigas de Sawano. Veremos mucha cosilla por ahí. Y qué deciros, esta tercera temporada no será la última que veamos de Kimi Nito Doke, ya que a día de hoy las dos primeras temporadas han adaptado un total de 11 sobre 30 volúmenes que tiene la historia. Así que estamos simplemente en el ecuador de la historia. Da para tres temporadas más casi nada. Una cosa que no se sabe nada es la duración y cómo lo emitirá Netflix. Me explico. Ya sabéis que Netflix a lo mejor lo emite de capítulos semanales, lo emite todo de golpe, lo emite dos capítulos a la semana. Ya sabéis que Netflix varía un poco. Aunque sí que os digo que tiene toda la pinta de que el 1 de agosto tendremos todos los episodios de una tacada. Tiene toda la pinta. Hay mucha gente que critica esta práctica de emitir todos los episodios a la vez, ya que dicen que pierde un poco la magia la temporada. Otros dicen que no, que están encantados, ya que cogen de una y se ven absolutamente toda la temporada. Están todos haciendo el Gandul viendo la temporada entera. Pero bueno, yo me quedo con que pinta a que todos los capítulos serán de golpe. Pero bueno, simplemente lo estoy yo diciendo que veremos a verlo. Eso hay que esperar. Recordad, 1 de agosto. También nos han dejado un trailer que dura casi 3 minutos, en donde se pueden ver bastantes cosillas de esta tercera temporada. Os lo dejo en la descripción para que no os perdáis nada. Un anime al que no le ha ido tan tan bien es el de Mato no se hay. Aquí toda la información. Chao, chao.